Hola amigas y amigos bienvenidos a nos toca la predicción para el signo del gallo para este serial de los signos del año nuevo chino que estamos haciendo gallo este es un año en el cual veo que puede haber un cambio muy significativo en tu vida desde que empieza este año del mono de fuego es decir por ahí de principios de marzo abril puede haber un cambio muy significativo en tu vida puede ser un cambio ya sea de trabajo de pareja pero puede venir un cambio muy muy fuerte un cambio que es como si te viniera un huracán a tu vida no forzosamente tiene que ser un cambio para mal pero evidentemente un cambio tan repentino puede sacarte de balance ahora si que puede sacarte de onda entonces ten paciencia acuérdate que en la naturaleza el que sobrevive es el que más se adapta trato de verle ahora si que el lado positivo el lado bueno a todas las cosas que vengan durante todo este año para ti el año del mono es un año bastante complejo tiene cosas muy positivas pero también como es el año del mono de fuego exacerba ciertas cosas negativas como lo es la infidelidad como lo es la ira y como lo son los celos entonces ten mucho cuidado ten mucha paciencia trata de ser muy reflexivo este es un año que nos invita a ser muy reflexivos entonces todas las cosas que estén cambiando en tu vida trata de verlo con la cabeza fría trata de no hacer berrinche de que las cosas no salieron como tú querías y tampoco trates de satanizarlas porque no fueron lo que tú esperabas etc trata de tener la mente, el corazón, la sensibilidad abierta para verle como te digo el lado positivo a todas las cosas acuérdate que no hay mal que por bien no venga entonces trata de ver el espectro completo y no nada más desde un punto de vista demasiado plano que te lleve a estarte sintiendo constantemente frustrado en el trabajo y los proyectos laborales de tus negocios etc la verdad es que puede ser un año bastante gozoso pese a que van a haber muchos cambios pese a que van a haber muchas rupturas de tu rutina la verdad es que este cambio puede llegar para bien si empiezas a ver estos cambios por favor hay un libro maravilloso que se llama quien se ha llevado mi queso que precisamente nos enseña como debemos de adaptarnos al cambio y que lo único estable y lo único firme que hay en nuestra vida es que siempre hay cambios siempre hay movimientos siempre hay esta traslación, esta rotación planetaria, energética, laboral de las personas entonces mi vida siempre pon la mejor cara pon tu mejor esfuerzo y ábrete para recibir un bien mayor no importa que problema venga pero tú trata de verle siempre el lado positivo eso te va a mantener este año a flote este año te puede ir muy muy bien pese a que como te digo pueden venir cambios muy drásticos pueden ser y van a ser para tu bien entonces trata de tomarlo todo con calma en el trabajo las cosas las veo estables un poquito seguras, un poquito correctas pero insisto tienes que estar siempre muy atento a todos los cambios en las relaciones ten cuidado con tus celos ten cuidado con la desconfianza si bien no se trata de que confiemos ciegamente en nadie tampoco se trata de que vivas en un estado de desconfianza tal que tú eres la que más sale sufriendo y aparte evidentemente esa desconfianza hace que las personas que te aman que están cerca tuyo la verdad quieran salir corriendo porque a nadie le gusta que todo el tiempo lo estén desconfiando entonces sé paciente, sé correcto antes de dejarte llevar por los impulsos emotivos razona las cosas como te digo este es un año de meditar de razonar, de reflexionar bastante en la salud veo que vas a estar bien vas a estar tranquilo ten cuidado con los accidentes si manejas maquinaria pesada o de carro porque veo que por ahí de agosto o septiembre pudiera haber un derramamiento muy fuerte tal vez de sangre, por algún accidente una cosa así entonces cuídate mucho por favor estate siempre muy atento a lo que haces para que no vaya a suceder nada si eres paciente si eres autorreflexivo la verdad este año puede ser un año maravilloso para ti en el que vas a aprender muchísimo y vas a terminar el año la verdad con una sabiduría con un nivel económico y con unas relaciones de pareja y personales maravillosas bueno, si este tipo de videos de predicción te gustan por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica un beso, bye les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias, Vane? mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta asalación o esta complicación, etc. y no te dan más remedios y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir, todo es para tu bien para tu salud para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud la abundancia todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor